Un hombre se defendió de las acusaciones de un presunto abuso a una menor de edad, negando que jamás tuvo problemas de ese tipo con la menor y que es inocente. Rafael Fernández explicó que ella entró a laborar en su negocio de comida rápida y que cuando le dijo a la adolescente que no trabajaría más con él, surgió la denuncia de que supuestamente intentó seducirla. La idea que trae esa denuncia, buscan dinero, y que la menor es obligada por los padres. Pero yo me pregunto esto, ¿qué tú haces dándole trabajo a una menor de edad? Porque eso está prohibido por la ley. Pero supuestamente fue con los padres que estaban de acuerdo. Es que es un problema, tú no debes como que venga alguien a que haya una menor de edad que le trabajara en este programa, eso es un espectro de porrío. A la gente le gusta complicarse. Los problemas no se buscan. Ahí está la problemática, ahí está la queja. Ahí está la dificultad. Ahora, ¿y qué hace también la mención detrás de la policía, llevándola también, conjunto con él? Una locura. Yo no entiendo. Eso es una locura. Yo no entiendo, ¿no? La cosa. Pero nada, veamos. Dale, Rafi. Yo tengo una mujer en Nueva York, tengo cinco años con ella. Me da vergüenza ya me ve en las redes sociales, ya me grabamos. Ok, Rafi, pero vean qué es lo que pasa. Está bien, excusa, no, mira. Hay una situación muy delicada en tu casa. Es muy delicada, pero yo tengo demasiados antecedentes que están clarísimos, que eso fue a los que ellos lo hicieron porque querían dinero. ¿Quién lo hicieron, Rafi? El papá y la mamá. El chamaquita de la pila de golpe porque ella dijera. Yo fui yo. Yo tengo todo ahí. Yo nunca, ella no me conoce, yo me llamo Rafi, ella me dice grande, ella no sabe quién soy yo. ¿Y por qué no te conoces? No. ¿Y por qué no se le trajo a tus hijos? Porque el papá, amigo mío, yo trabajé en un negocio con una rápida, ella me va a trabajar allá y él dice a ella que trabajar, yo tres días duré trabajando en mi casa. Dice que abusaste de ella. No, 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 ¿por qué? ¿Eso todavía estaba casado? Claro. Ellos han tenido más problemas otras veces con otros hombres. ¿Por qué sentido? Con lo que estás explicando. Dame tu una creación, porque yo estoy explicando a ver si tú tienes... ¿Y entonces cuál es la situación, Rafi? ¿Entonces qué puede decirnos? ¿Qué pretende contigo? Yo no sé, yo no sé lo que pretende. Yo tuve este problema y yo voy a resolver porque, ¿cómo te explico? Yo no tuve con una muchacha, es una. Entonces ella llega a mi casa a trabajar. ¿Han trabajado aquí? Yo tengo un negocio de comida rápida, yo conozco al padrastro de ella, que es policía aquí, DIPRES se llama. Luis Daniel Mateo DIPRES. La llevo a trabajar en mi casa y cuando está trabajando allá, yo la pongo a trabajar. Y yo le digo a ella, mira, yo te voy a parar porque tú estás haciendo el trabajo bien, le digo. Y cuando está trabajando, la paro el domingo o la noche, le digo, mira, tú no vas a trabajar porque aquí nada más viene la fumajuca y a veces lo es. Tengo los videos ahí también porque tengo una camarita y la grababa. Y cuando yo le digo eso, yo grabé a la mamá. Voy a ver lo que tú vas a hacer, que me van a parar, dice ella. Pero ese no de ella. ¿Y qué decirán de esta situación? No sé, mi amor, yo no tengo conocimiento de esa parte de lo que yo decirán ellos porque yo nada más, yo soy consciente de que yo no hice nada. Tú entiendes, que ya ellos tienen que hablar conmigo. No sé por qué estoy aquí tampoco porque para mí eso era un mantenido que yo tenía porque nada más no soy el primer problema. ¿Están a la disposición? Eso no sé, entonces, dependerán ellos lo que van a decir. Yo no tengo nada que decir porque yo no lo conozco, no lo conozco al padrastro de ella, nada más, a la mujer no la conozco. Es una situación muy difícil. Ojalá que pueda resolverse, dirigirse de la mejor manera y que las partes se puedan poner de acuerdo. Él dice que su papá estaba de acuerdo que ella trabajara allá. Pero ahora es una menor de edad. Chau! Chau! ¡Gracias!